En Quibdó encontramos la historia de un joven que emplea su tiempo libre en la invención de aparatos tecnológicos sencillos pero de mucha utilidad. Y aunque hace poco ingresó a la universidad, Cindy ya se destaca como un estudiante ejemplar. Su más reciente creación es una bicicleta eléctrica que armó con elementos reciclados y que le sirve para ir a clases. Escuchen esto. Cristian Cuesta, ¿quién es el joven? Muy buenos días. La historia es de Cristian Asprey, ya un joven de 18 años, natural de aquí, de la ciudad de Quibdó. Hoy es una admiración, recorre por las calles de esta capital con su bicicleta eléctrica. La creatividad de Cristian empezó desde los cuatro años y se afianzó ahora en su juventud. No puede avanzar como hasta ahora porque obviamente desde tan niño no tenía tales cualidades para crear este tipo de cosas. Pero crear cosas más, valga la redundancia, más pequeñas. Una tarde se le encendió el bombillo y nació esta bicicleta eléctrica con mecanismos rudimentarios, elementos de reciclaje, una caja de contador de energía y hasta un motor de carro. Obviamente no a gasolina porque a mí me gusta es innovar para mejorar el medio ambiente con solo cosas reciclables. Utilicé por medio de un contador de electricidad para almacenar normalmente las baterías y utilicé barras de metal, utilicé un cacho de moto, utilicé frenos de bicicleta, utilicé ventiladores. Esos que normalmente se encuentran en fuentes para refrigeración. También utilicé un alternador de carro que estaba modificado a motor, pues le he denominado Guarilei. Ponerla a funcionar ha sido fácil. Recorre las calles de Quibdó y es una novedad. Cristian es inquieto y es por eso que este no es su único invento. He hecho máquinas de algodón, he creado también de ahí máquinas de helado, máquinas de café, batidora, he hecho también carritos eléctricos y a control remoto. Un ejemplo para sus amigos. Cristian, luché por el sueño para que todo se dé, para que algún día se compre un Mercedes Benz y llegue al barrio donde los parceritos y le diga si yo puse también mis ositos. A su edad aquí no es muy normal que una persona y más hombres haga eso porque normalmente se meten a las bandas y empiezan a alinquir, pero él eligió un buen camino. Por este proyecto ya recibió ofertas de estudio fuera del Chocó para que siga colocando a prueba sus conocimientos e imaginación. Historias que resaltamos positivas aquí en Telepacífico Noticias. En la información, la cámara es de John Garrido. Yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, la región, todos los días. ¡Gracias!